Para esta etapa inicial vas a necesitar yeso líquido, aquí hay una de las marcas más famosas, Liquitex, también conocido como Primer y también puedes visitar la página de nuestra querida compañera hermandalera Giovanna Restani Scrap que tiene una receta casera. Entonces vamos a agarrar nuestro MDF con un pincel o con un rodillito de estos para aplicarlo a superficies más grandes, puedes ir distribuyendo de manera uniforme el yeso líquido o primer en sus versiones ya industrializado o casero. Trata de que el yeso sea, la aplicación sea lo más uniforme posible, distribúyelo y es muy importante que después que hagas esta distribución por lo menos lo dejes secar unas 4 horas. A mí me gusta dejar bastante tiempo de espacio entre la aplicación, entre la distribución del primer y la pintura de la base del fondo. Entonces vamos simplemente a distribuir, vamos a ir distribuyendo de una manera uniforme si tú sientes que de un lado hay un huequito o todo esto ayuda a nivelar la superficie. A veces el MDF, les voy a decir en mi caso, yo dejé esta madera en un lugar y hubo un animalito que le hizo un pequeño huequito, entonces estoy aprovechando la aplicación para nivelarlo. Y aquí también hay la sensación de que hay más primer de otro, puede ser que a veces está un poco más líquido de un lado o de otro, pero uno va distribuyendo hasta que quede bien cubierto. Entonces eso es lo que vamos a estar trabajando y vamos a dejar unas 4 horas. Algo pasó con mi grabadora y no estoy consiguiendo grabar sobre aquella misma superficie, pero igual les voy a mostrar cómo se hace. Esto es un disco menor, pero es lo mismo que hacerlo en cualquier otro disco, simplemente colocar la pintura negra con un pincel limpio. Ya vamos pintando incluso el borde, no solo la parte superior, sino que también se pinta el borde. Y vamos distribuyendo la pintura, que el video obviamente está acelerado, porque el proceso es bastante repetitivo. Todo este proceso de colocar el primer dura en torno de unos 5 minutos, más unos 4 minutos de pintura, pero no apliques esto enseguida de haber aplicado el primer. Recuerda dejar un tiempo prudencial y antes de comenzar a trabajar, sí les recomiendo dejar por lo menos una noche que se seque bien. Aquí vamos a pintar el borde, distribuir bien la pintura, que quede bien negro. Y aquí hice un molde en un papel grande, lo dividí, lo doblé en 4 partes iguales. Y entonces agarré el borde, coloqué acá el borde y con un lápiz, siempre garantizando que esté aquí bien alineado, al estar bien alineado. Aquí en el punto central, levantamos un poquitito y abajo hacemos un puntito, que ese va a ser el punto de partida, es el bindún del mandala. Y es el punto de partida para todo el trabajo que vamos a realizar a partir de ahora. Ok, mantén tu punto central. Ok, mantén tu punto central.